está reñida estamos viendo el pelotón perseguidor que va viendo efectivos este pelotón perseguidor siempre es bueno para antonio lo que pasa que hay muchísima gente con unos 20 25 segundos con respecto a este a este grupo son algo menos de los 44 que marca cana y las imágenes y va a estar muy muy reñido muy muy apretado va a ser una persecución a cara de perro como decimos los ciclistas en estos últimos kilómetros en donde no van a ir por por la carretera no van a bajar hasta murcia van por la alberta el palmar san ginés buscando buscando la locata de alcantarilla la costera sur carretera del palmar lo es irán por la costera sur el camino viejo de aljucer servicio de viricomar y ya a partir de ahí ya enlazarán para para encarrilar y tocarla la carrera hacia alcantarilla sea hacia en línea de metra y seguimos viendo los kilómetros seguimos viendo esos kilómetros seguimos viendo que la diferencia más o menos se sigue manteniendo pero ya no estamos en la fase que complicada la fase decisiva para que el pelotón para saber si el pelotón al final terminará dándole caza o no aquí tenemos antonio jesús soto que no deja de mirar atrás a ver si puede visualmente tener localizado al pelotón perseguidor como decimos el ciclista murciano que sigue tirando y que sigue intentando arañarle segundos y restarle kilómetros a esta etapa para ver en qué condiciones puede llegar esa línea de meta situada en alcantarilla ese cruce a la izquierda de estrecho que llevaría esa dirección carretera de alberca y como decimos pues bueno sé que poco a poco ya se está situando el pelotón perseguidor en la zona que más le interesa y en la que menos le interesa corredores ahora mismo en este grupo perseguidor la ventaja es que dos de ellos son compañeros de nosotros yo creo que aparte de un cuadrado va también pero más que podría ser mate y bueno son 15 corredores y bueno a ver ahora qué sucede en kilómetros finales y aquí en este grupo hay entendimiento y si es otro sigue teniendo esas fuerzas que ha venido demostrando en estos kilómetros en y en el ascenso de gallo para para llegar a la meta yo me apuesta es que sí que va a llegar yo me apuesta es que creo que creo que sí que lo va a conseguir la tuya jorge bueno a mí me encantaría yo creo que tiene una posibilidad bien bien clara de que llega la verdad que se lo merece casi más que nadie lleva mucho tiempo solo ha hecho un esfuerzo grande y creo que se merece se le ve convencido vuelvo a repetir vuelvo a apelar a vuestro conocimiento no sólo del ciclismo sino desde como digo de lo que vengo de hablando durante toda la transmisión que son esos gestos pero jesús soto se le ve convencido y eso puede ser pues la fuerza le fallen pero cuando uno va convencido las fuerzas comentado antes en los kilómetros previos a la cresta del gallo cuando venía en fuga con magnus el fin se le veía muy concentrado no ha olvidado los detalles de comiendo de seguir bebiendo que eran fundamentales para que ahora la gasolina no no les fallara la verdad que va a estar va a estar ahí va a estar súper súper ajustado le lleva sigue manteniendo yo así a ojo unos 20 25 segundos estamos seguidos en la carretera de la alberca pero los kilómetros siguen pasando está más cerca cada vez está más cerca si es y como como de anteriormente todas estas rotondas todas estas curvas le vienen a favor porque aquí el pelotón no puede recortar ahí no puede ir pelotón y es más rápido que él efectivamente y apretando los dientes antonio jesús porque sabe que la victoria en esta 41 edición de la vuelta ciclista de murcia la tiene la tiene en la mano en la palma de la mano y como decimos dando todo lo que tiene antonio jesús soto apretando los dientes y eso es muy bueno para para antonio jesús ahora mismo hay un ataque del corredor de burgos pero bueno es que ahora van a entrar a la rotonda que acabamos de ver pasar a soto y se sigue manteniendo la diferencia en torno a los 20 25 segundos aproximadamente y como vemos es que ellos no pueden ir más rápido en la rotonda efectivamente que venía soto era muy difícil y que estos y que estos ataques lo único que están haciendo también es que no hayan decidido vosotros entendimiento porque ahí lo hemos visto bien claro atacaba el corredor de burgos y su compañero que también va metido en este en este grupo ha dejado el ataque para que sean los demás los que sigan teniendo es decir pero no lo que le viene en un uno contra uno no van a poder cazar a soto aquí la manera de que tienen de edad a los equipos pues que haya acuerdo entre entre varios equipos que hay corredores de varios equipos caja rural burgos ph y movistar que quieran poner de acuerdo y mientras que no lo hagan pues son kilómetros que van pasando y más opciones para para antonio soto que ha visto que la parte más complicada de la carrera de puesta él ha solventado que era subir el ascenso a la cresta del gallo y yo creo que vamos a cantar una victoria de como hemos dicho muy importante importante a la borde de freno que están haciendo los compañeros de soto y ahora sí aquí se han parado yo creo que es el mater que está cortando en la mezqueta es súper importante para que el hombre mira para atrás y vea los carteles la rueda duda se para y eso sabe que ahí no va a tener apoyo ninguno si lo necesita claro y esos son segundos que no le están restando a el momento que el de caja rural mira si ve a mate a rueda pues va a dudar y va a parar forma de estrenarse no sería sería impresionante que antonio ganará en casa en la vuelta a murcia su primera vista como profesional bueno pero aún un corzo de trayectoria victoria importantísimo no de cara sobre todo a la grande a la vuelta a españa y sobre todo también como decíamos al principio de esta retransmista carse esa espina que se le quedó tan clavada el año pasado en esa llegada de la cruz donde lo tenía todo casi todo para poder haber haber seguido una victoria pero que como bien decía jesús buen día un poquito la experiencia le jugó una mala pasada y que tenía también corredores muy importantes hacer esa llegada y en el día de hoy se le está jugando él solo lo quiere hacer en solitario el tiempo la diferencia con el pelotón perseguidor que sigue subiendo que sigue aumentando y que los kilómetros lo mejor de todo es que siguen cayendo vamos antonio jesús soto sigue apretando sigue mostrándolas fíjate oscar el desarrollo que lleva lleva los piñones muy bajas esta zona es de pegar a la autovía de alcantarilla mente plana es decir que la velocidad que lleva es muy buena tiene que ser una velocidad bastante alta para poder ese tipo de desarrollos no llevar a platos 53 y un 13 14 lo estaremos hablando de unos 50 que otros por hora y el pelotón que sigue si sin tener entendimiento siguen sin al final es difícil que hay entendimiento los equipos no tienen muchos corredores como comentado dos dos corredores de cultural uno de que en farma dos de burgos si no hay acuerdo entre los propios equipos un equipo posible que quede caza a antonio soto y además es que estos metros son totalmente llanos hasta hasta la línea de meta fijaros que lo que que lo que podía ser un inconveniente para antonio jesús soto que era bajar a cresta del gallo llegar en la zona llana donde un buen y nutrido grupo de perseguidores le podía hacer mucho daño y muchas pues justamente ha sido todo lo contrario por la falta de entendimiento que ha habido en ese perseguidor efectivamente pero bueno por eso el ciclismo es un deporte en el que la estrategia la táctica influye mucho y en este caso por la verdad que la valentía de soto le está haciendo pues que estar a las puertas de un premio grandísimo para él la valentía de soto y y el trabajo de su equipo que como bien tú decías antes está muy pendiente de todo lo que puede hacer en este pelotón perseguidor para que bueno no haya ese entendimiento para que como bien decía antes jesús buendía un ataque sea respondido por un corredor del equipo de usted él por lo que tira bajo ese ataque mira ahora otra vez que seamos otra vez los corredores de caja rural y otra vez un corredor de eus calte era a surta bueno la verdad que es un trabajo de todo el equipo la victoria será de soto pero al final que puede vencer a vencer va a ser el cartel euskadi y ahí estamos a cinco kilómetros cinco kilómetros desde san ginés directa alcantarilla por toda la orilla del polígono trial y bueno de todo todo totalmente ya no menos un pequeñito repecho para su para entrar a alcantarilla y aquí vamos a tener por diferencia visual no le recortan yo sigo calculando unos 20 25 segundos hay que no no le recortan no le recortan nada y lo que toda la jesús que detrás no hay un equipo no hay un equipo potente con fuerza no nos está tirando con la intensidad de querer querer coger y pero no hay nadie con la cabeza lo suficientemente fría como para pensar en una victoria de etapa con la distancia que yo ahora mismo así que caja rural está un poquito más de intención eso sí que es cierto pero sí pero con un corredor tirando es muy difícil de recortar estamos dentro de los cinco últimos kilómetros en una zona que ya no tiene ningún repecho ya estamos y ese corredor de caja rural para quien está trabajando para atrás no hay una velocidad constante le bajan un poquito la diferencia y en cualquier parón vuelve a subir otra vez y a tratar y otra respuesta del equipo de euskartel por supuesto cierra el hueco y se pone a rueda y ha sido ha sido más fuerte aquí estamos viendo pero cuadros parece si no me equivoco y otra vez una ecuadora que ha cerrado el hueco bueno qué nervios la verdad que tres kilómetros a meta y poder acantar la victoria de un corredor de murciano estoy de aquí empujándole a antonio mandándole para mí para que sea sea un murciano que el que yo creo yo creo que la está sintiendo la está sintiendo porque antonio jesús soto y avanzando antonio jesús todo soto sí que es el que no desfallece sigue con su pedaleo vivo para intentar con todas las opciones del mundo a la línea de situada en alcantarilla el grupo perseguidor que lo está intentando pero que tampoco está teniendo o al menos no le está dando nada fácil y son dos y kilómetros y metros que quedan sólo para que antonio jesús soto se inscriba además para él está siendo seguro que es brutal porque recordamos que antonio soto que ahora mismo no vive en alcantarilla pero su niñez la pasó en alcantarilla se formó en las filas de la ciclista guerrita en su escuela de ciclismo fue donde a dar pedales aquí en alcantarilla y para él va a ser tiene que estar siendo brutal lo que esté sintiendo mismo aparte del esfuerzo máximo que está dando yo de sus compañeros de equipo atrás en esos ataques está intentando caja rural para dar caza antonio jesús soto echándole una mano vital primordial para que sea el ciclista el murciano antonio jesús todo el que consiga la victoria en esta 41 edición de la vuelta ciclista a la región de murcia todo el protagonismo lo está teniendo desde hace muchísimos kilómetros un hombre de buros que lo vuelve a intentar vamos a ver otra vez en madrazo y al fondo en el repecho las diferencias son son mínimas son mucho menores de las que marcan de los cuartos segundos que marcan ahí pero estamos dentro de un kilómetro ya estamos es que estamos ya en alcantarilla ya estamos en las calles de alcantarilla efectivamente tiene que estar en las calles de alcantarilla ya habrá bajado el puente estamos dentro de los últimos dos kilómetros y finalmente aquí lo estamos viendo como otra vez se vuelve a mover rápido y para algunos parece el turmalet ahora mismo ya con otros que llevan a meterse en el último kilómetro antonio soto sí señor y lo si lo va a hacer lo que mantiene todavía más de 20 de diferencias efectivamente porque ahora ya sí que antonio jesús soto lo que está pensando que es suya que es suya la victoria que no tener que dar todo que viene muy rápido el que ya está reciendo el ánimo del poco público que sí señor efectivamente aquí lo estamos viendo y antonio soto muy mal se le tienen que dar las cosas dios no lo quiere pero vamos a tener la victoria de un murciano en el 41 edición de la vuelta ciclista a la región de murcia emblemático vamos o pico tú ya vamos vamos para las vallas ya está antonio jesús soto preparándose para esa foto final disfrútalo el precio impresionante arrancó desde muy lejos línea de meta cámara no creo que eso tico qué bien qué bien lo has hecho campeón como bien dice tanto jesús buen día como jorge fajardo no me lo creo si soy campeón de la 41 edición de la vuelta brillantísimo estamos haciendo palmas desde el estudio de siete región de mi marazo que va a pelear la segunda plaza ese ataque que ha hecho ahí en el puente de entrada de alcantarilla y le va a dar para conseguir la segunda plaza también no vienen vienen esprintando tercera posición vamos a ver quién es serrano madrazo le puede coger rojas que está ahí lo está intentando cerrar pero serán rojas cuatro rojas también muy bien y aquí estamos viendo antonio jesús soto el dorsal número 31 de rojas mira los compañeros y sus compañeros ahí están es impresionante lo que tiene que viendo en este momento soto es que es impresionante lo que acaba de hacer recordando que se la jugó en el descenso de cuidado del mejor para cazar a la fuga que venía por de salida que en algún momento como bien decía jorge ha tenido una caída como lo llevaba y a todo eso jesús te seguimos poniendo bueno es que faltan muchísimos kilómetros a meta ha cazado a magnus y field se ha entendido con él muy bien la verdad que es una ventaja para él ha decidido de seguir con él hasta a pie de la cresta del gallo como bien decir ya ha conseguido mantener pero también llega la línea de meta y ha conseguido mantener menos de un minuto de renta desde la de cresta del gallo hasta la línea de meta donde quedaban casi más de 15 kilómetros todavía ha sido brutal él también es muy importante la victoria de soto el cuarto puesto de joaquín rojas pero también es muy importante el veraba el ballesteros se quitarán cerquita de los mejores y por delante es realmente buena hoy ha hecho un trabajo y a christoph de uae que se hubiera la apuesta de uae pero bueno al final la cresta del gallo le ha pasado factura al final ahí lo estamos viendo también cómo se ha ido fragmentando en esta cresta del gallo ese grupo que era perseguir primero de magnus seyfield que ha hecho también un carrero en impresionante junto con antonio jesús soto pero para nosotros murciano lo ha abordado le ha puesto la guía este pastel ha hecho lo que él necesitaba por él por su equipo y sobre todo por las sensaciones y las ganas que tenía antonio jesús soto de conseguir la victoria aquí en la posición de la vuelta ciclista a la región de murcia en la número 41 nosotros lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa vamos a hacer un vamos a dar un breve paso para la publicidad antes de llegar a ver ese podio en el que vamos a antonio jesús soto en lo más alto con ese maillot amarillo en ese mayor de la victoria con ese yo creo que hoy va a llevar todos o casi todos lo vemos después de la publicidad todavía te pierdes los momentos importantes de la vida en escúchame centros audiológicos estamos con la última tecnología especializados en la tecnología infantil te haremos una revisión en todo el sistema auditivo de forma gratuita no pierdas furnove escúchame y escucharás furnove alquiler y rendir vehículos te ofrecemos el mejor servicio con el mejor precio para que tu vida siga y tu negocio crezca nuestro objetivo es tu total satisfacción de hace 15 años que nacimos en la región ven a conocernos en murcia y en cartagena furnove ahora más que nunca contigo donde vaya limpieza e higiene de cartagena al servicio del cielo colabora con nosotros mantengamos limpia nuestra ciudad apostamos por un entorno limpio para la satisfacción de nuestra ciudad siempre vivía siempre reduciente cartagena todo esto del segura entre los principales fabricantes de toldos y diseño textil de españa nos avalan 44 años de experiencia gracias a la confianza recibida de nuestros clientes ganancia al 0% hasta 24 meses antes de comprar soldos puede verlos instalados en nuestra exposición polígono industrial la salita molina de segura teléfono 968 68 67 61 toldos del segura ahí teníamos la alegría del ciclista de alcantarilla de antonio jesús soto siendo profeta en tierra siendo profeta en su región logrando la victoria en esta 41 edición de la vuelta ciclista a la región de murcia que estamos viendo repetida la llegada del ciclista alcantarilla de antonio jesús soto en su pueblo ante su gente como ha dado una victoria que le sirve para reivindicarse más todavía en el ciclismo profesional a carse la espina del año pasado y por supuesto para ser su primera gran victoria en una carta tan importante como la vuelta ciclista a la región de murcia buscadi en la primera victoria de buscadi en esta temporada 2021 y esto sí que es verdad que subir un escalón dentro del equipo con el objetivo de la vuelta a españa así que es verdad que aunque estamos aún lejos de la fecha del inicio de la vuelta pero sí que es verdad que esto de ganar galones ya eres un corredor que te tienen en cuenta y que posiblemente ya esté entrando dentro de los de la formación vasca ahí estamos viendo la alegría de un antonio jesús soto que todavía está sintiendo la cabeza todavía seguía abrazándose con el cizano con josé joaquín rojas y creo que ha sido el primero cuando te has quedado solo en la cresta bueno pues muy emocionado como bien dices no me esperaba para nada ganar sabía que las buenas sensaciones ayer estuve guardando la última etapa de andalucía pero para nada imaginar cuando hemos entrado en alcantarilla y hemos tirado de murcia he visto que daba aire de cara con lo cual eso significa la cresta de ella de culo así que sabía que tenía que llegar con un poco de ciencia sobre el grupo perseguidor en la cresta arrancar al tope de hoy hacer una con una escalada y luego para abajo aumentar un poco la diferencia ya que me conoce bajada así lo he hecho y ya mantenía la diferencia con el aire a favor qué significa la victoria en casa en murcia en alcantarillo ciudad qué significa para ti bueno aún no me lo creo la verdad es es un sueño cercana en profesionales en mi tierra y en qué momento te has sentido ganador de la pues a falta de dos kilómetros de meta y ya me conocí al pueblo y sabía que como llegar al puente ese con 20 segundos llegaría porque era rotonda tras rotonda y ahí el grupo no me va a recortar nada si quiera añadir algo más muchas gracias a mi familia a mis amigos por animarme el mes pasado para el malo y gracias a ellos se continúan la bicimera hace un mes quería dejar la vida y hoy soy ganador de la huerta murcia pues enhorabuena gracias soto se le saltan las lágrimas antonio jesús soto muy emocionado en sus declaraciones un antonio jesús soto que prácticamente pues bueno prácticamente ha hecho todo aquello que vosotros habéis cerrando durante la conexión y en la televisión autonómica de las siete desde esa escapada con con el fil desde esa subida a la cresta del gallo de eso es lo que tenía que hacer y sobre todo lo importante que era para un antonio jesús soto conocer la carretera por la que circulaba era su apuesta y lo ha hecho todo bien era su apuesta lo ha hecho todo bien y la fuerza le han acompañado la motivación de correr en casa de ser protagonista y de conseguir una victoria espectacular es lo que le ha dado la fuerza para lograrlo porque no era nada fácil una cosa es saber lo que hay que hacer y otra es tener las fuerzas para poder hacerlo y él lo ha demostrado la gestión desde que ha sido impecable como como él bien dice cuando vas cuando vas montando en bicicleta cuando vas metido en carreras muy pendiente de cómo está pegando el aire por donde te entra y bueno sabía que era una zona cambiante que luego como como para murcia al volver y con el aire de cola se camina de una forma diferente como bien pegado a la autovía de de alcantarilla iba con un desarrollo muy grande y van con un 53 14 un 53 13 y eso tiene tiene una velocidad muy muy alta y se notaba que además de que iba con empuje ese viento a favor le estaba estaba ayudando para mantener esa velocidad y luego llegar a esas como bien decíais vosotros durante toda retransmisión que lo que a él le podía beneficiar eran esas rotondas en solitario y como bien él ha dicho que sabía que si llegaba a conseguir esa rotonda con la diferencia de esos 20 segundos que siempre nos ha estado hablando jesús buendía la que tenía con el pelotón que él podría llegar tranquilamente sin problemas celebrar la victoria en esta 41 edición como así lo ha hecho aquí estamos viendo a un antonio jesús que se lo merece que se lo ha ganado que ha luchado kilómetro a kilómetro que segundo a segundo se ha creado esta victoria y ahí está la satisfacción y la rabia con la que él ha celebrado esta victoria madrazo aquí veíamos en cuarta posición al piezano jose joaquín rojas atrás venía también muy bien colocado el alcantarillero miguel ángel ballesteros cánovas el ciclista del electo hiper europa que como bien decía jorge ha sido un ciclista que ha estado muy por delante estado en muy por delante de los mejores que venían en este es un corredor muy bueno y la verdad que yo tengo la suerte de trabajar con él este año hemos estado mirando la eficacia de pegar hoy haciendo unas pruebas con él y la verdad es que es un chaval bastante eficiente que funciona muy bien y que bueno ahí que aquí está que está con gente a priori tiene que estar muy por delante de él está peleando y y luchando por la por la cara y un miguel ángel ballesteros que si antonio jesús soto decía que tenía pensado dejar la bicicleta un miguel ángel ballesteros que la había dejado y que la volvió a recuperar afortunadamente para nosotros la año por tu hora aplicados el año pasado mejor tuvo la que poder ganar la copa de españa de élite y bueno estaba en caja rural sí que es verdad que un contrato un equipo un poco más importante le dieron la oportunidad aquí y está demostrando de que no se han equivocado pero sí que es verdad que pasó pasan un par de años en amateur complica cuando tomas cuando tomas parte en el pelotón internacional el equipo profesional y luego tienes que recalificar te es es complicado y miguel ángel ballesteros que tuvo que tuvo muchas dudas de dejar el ciclismo y mira dónde está ahora está poder disputar la victoria aquí en murcia con una carrera realmente importante estamos viendo antonio jesús soto en los sprint como decíamos ya está el podio en marcha y guajardo elogiando a jesús soto el ganador hay una edición de la vuelta ciclista ya con el amarillo ahí lo vemos a disfrutar del podio y la verdad que lo hemos visto muy emocionado en revista ahora que viene de un año complicado pasado después de la pandemia cuando se pudo entrar en las carreteras sufrió una un poco extraña con un con un coche entrenamiento y desde entonces pues bueno lo ha tenido el coraje de recuperarse y seguir este premio ahí lo estamos viendo vamos a escuchar antonio jesús soto con mal y guajardo no me lo creo y no ha sido muy especial esta victoria y ya te digo es que todavía no lo creo no me extraña no es verdad para la emoción verdad para todo el equipo buscar de buscar con esa buena trayectoria bueno durante la jornada precedente pero faltaba reír de más conseguido tú y aquí así así al final en los grupos siempre me faltaba una chispa y que hoy he intentado jugar mi baja desde lejos y bueno pues la bajada del cuello de arrancar y hasta meta dicho más de kilómetros escapado más o menos puedes calcular más o menos nos 80 más o menos sí sí aquí te dedicas esta victoria bueno pues a mi familia a mis amigos que están equipo y alcantarilla por supuesto mismo no más aquí en casa con bueno antonio son de la carrera un aplauso enorme el aplauso a antonio jesús soto el premio de la etapa se lo entregaba la alcantarilla joaquín buen día acompañado por el de presidencia turismo y deportes marcos ortuño antonio jesús soto que se va a meter a la parte trasera de este que va a salir en más de una ocasión ha sido también la expresión de metas volantes el murciano también o sea que va a salir lo vamos a ver en el podio en el día de hoy y como decía eso es importante que el primer corredor josé joaquín rojas además de que son niños de pelotón amigos entre entre los profesionales de aquí un buen rollo importante y que sea josé joaquín el primero en felicidad a soto pues dice mucho de nuestra región de nuestro mismo de la influencia que tiene el mismo en nuestras personas lo que ciclistas como como hablamos que sur y que nosotros también compartimos nosotros fuisteis fuisteis como si fuéramos habéis tenido un pequeño conato de hemos decidido con el freno de disco pero bueno hemos decidido se pospone como tú bien dices jorge el compañerismo entre los ciclistas regiones importante el trabajo que hacen entre ellos a veces en la carretera es muy bueno tenemos que ello tenemos constancia de que entre todos pues bueno han trabajado han entrenado partido muchos kilómetros juntos como decimos y aquí hemos visto de josé joaquín rojas al felicitar a todo como si hubiera sido un ciclista de su propio equipo el que hubiera ganado así ha sido y la verdad que como decías los pelos de punta de de ver de ver a los murcianos abrazados después de que uno de ellos haya conseguido gloria aquí en alcantarilla así es aquí seguimos viendo imágenes de alcantarilla donde ha concluido la etapa en el día de hoy la única etapa y una edición de la vuelta ciclista a la región de murcia una vuelta ciclista larga como todos saben siempre se suele celebrar en el mes de febrero pero por por la pandemia se ha tenido que cambiar de fecha afortunadamente no se ha suspendido afortunadamente ha cambiado el lugar ha cambiado la duración de las últimamente teníamos dos ahora se ha quedado en esta edición hay una en una sola etapa y una sola etapa que afortunadamente la victoria de este hombre la victoria de antonio jesús soto alcantarilla que ha ganado en casa ha ganado en tierra en su tierra en la región y se ha llevado como él bien dice esta victoria celebrada de aquí en casa en su tierra poco a poco estamos llegando al final de esta edición de esta cuarenta y una edición alcantarilla en un día en el dicho en la climatología lo ponía todo adverso los que adverso el meter querer meter todo lo bueno que tiene la región de murcia como es el alto de jevas como es en la cresta del gallo también tras volantes por que han pasado en querer meterlo todo en uno podía haber sido un poquito la carrera pero afortunadamente no porque los ciclistas son los que ponen el espectáculo y ellos lo he mostrado en la carretera desde el inicio se ha visto una carrera muy movida de seis corredores donde ya iba a más cruz hay fiel y varios jóvenes de astaná también izquierda de burgos pues nos hemos plantado en la parte decisiva con el ascenso ver mejor que como bien ha dicho antonio nosotros ha sido donde donde el descenso del cuidado de vermejo donde pues bueno con estas condiciones el descenso iba a ser casi más determinante que la subida y ha sido ya pues bueno que es cierto que da muchísimo a esta meta pero como hemos visto tanto antonio jesús soto ha gestionado muy bien esos planteamientos de que desde las situaciones de carrera y un triunfo espectacular que seguro que ni él los aficionados al ciclismo vamos vamos a olvidar efectivamente yo creo que va a olvidar y mucho menos vosotros dos que lo habéis vivido aquí en directo habéis vivido vosotros dos en directo y lo hemos celebrado jesús un buen día jorge bajardo muchísimas gracias ya de hoy porque como decimos viendo las imágenes de esta salida jandro valverde que todavía es una auténtica incógnita saber que pasar a alejandro valverde para no haberle visto hoy a llegada en alcantarilla para ciclista a la revuelta le tiene un cariño muy especial ciclista a la región de esta prueba pero bueno en cinco ocasiones no nos falta estamos intentando recabar la información que le ha podido seguro que habrá sido un motivo de peso el que haya hecho que he estado disputando al final pero bueno el ciclismo tiene estas cosas y no todos los días es fiesta como decir efectivamente pues señores y señores sus buen día jorge fajardo ha sido tico placer haber vivido con vosotros esta edición de la vuelta ciclista a la región de murcia encima hemos conseguido historia la de antonio jesús soto señoras y señores gracias por la atención prestada espacios trocinio de estos ayuntamientos con unos meses de retraso fitur abre las hoy arranca la edición número 41 de la feria del turismo la región se presenta como un destino sostenible en un escaparate fundamental para que para remonte tras la crisis es un sector básico de nuestra economía y que generan miles de puestos de trabajo la en esa feria como un destino laura martínez con varios puntos así es en la región de murcia en fitur como destino seguro sostenible e innovadora grandes propuestas que se van a ver a lo largo de estos días son la natural es un activo en la cultura el pasaporte de cobit y como no tal española de la gastronomía se lo contamos en unos minutos un espacio accesible intuitivo y digital de la región de murcia aterriza en fitur con una oferta de sol y playa patrimonio y gastronomía clave y estratégica para dar un impulso a un sector clave para poner de nuevo en el mapa del turismo región en el pabellón 7 de ifema está laura el stand de la región ya está recibiendo muchas así es nuestro stand de la región de murcia seguro ya está inaugurado lo ha hecho nuestro presidente lópez miras con quien estamos y que mejor que nos presente algunas de esas líneas estratégicas van a ver estos días aquí en fitur con las que la región de murcia va a presentar todas esas bondades como destino seguro presidente buenas tardes pues sí así es ya hemos inaugurado ese de murcia en la feria de turismo más importante del en fitur y vamos a vender desde luego cosas importantes no sólo porque sea la mejor tierra del mundo sino porque ahora mismo quien más segura de españa y estoy convencido de que los turistas este verano que comunidades autónomas son más seguras en cuales hay menos contagios para visitarlas y la región de murcia y sin duda de españa porque ya estamos abriendo nuevas líneas el aeropuerto internacional de la región de murcia vamos a vender nuestra oferta de sol y playa con los dos más que tenemos en la región de murcia nuestro patrimonio histórico y que la ciudad de cartagena lorca caravaca de la cruz somos este capital española de gastronomía la región de murcia lo tiene todo para visitarla es lo que estamos haciendo días aquí en fitur yo te voy a tener todo el día lo estoy mañana esta tarde mañana tendremos reuniones con con aerolíneas con cadenas hoteleras que desde luego después de estos meses tan duros para el sector turístico pues el próximo verano ya pueda ser el el relanzamiento de la región de murcia aún así se está viendo que hay bastante recepción a visitar nuestra región de murcia porque ya hemos visto gente interesante nuestro destino sí bueno la verdad es que él está bonito accesible sensorial se va a poder difundir sentido de la naturaleza de la región de murcia y luego más allá de lo bueno lo que ofrecemos verdad la información y cuando empiezan a informarse de lo que pueden hacer de cómo pueden disfrutar de las próximas semanas la gente se va encantada y enamorada de la tierra del mundo presidente pues si le parece lo vamos a dejar aquí porque también tenemos otra cita en la plaza de colón con los cabellos del vino ya es presidente muchas gracias a vosotros pues lo dicho estamos a fitur en este caso iremos a la plaza de colón con los cabellos y esa fiesta que nadie se puede perder la que no está descansando porque está trabajando y no está descansando porque está trabajando en la capital de españa estamos viendo imagen es nuestra compañera peke baldrits que se ha a fitur a la feria internacional de turismo 31ª edición muy buenas tardes a todos desde madrid tour la feria internacional de turismo año pasado 11.000 empresas de 165 y está aquí este año unos meses de retrasa de la pandemia hemos vuelto y ya lo ven ustedes están diferente mascarillas distancia de seguridad hay mamparas pero bueno no por eso hace la feria menos atrayente eso sí hay si ustedes lo recuerdan de años anteriores están llenas de folletos de papel donde las guías de turismo de la región de murcia como carolina hola muy hola buenos días pues entregaba y los folletos y promocionaba la región este año todo eso ha sido sustituido va todo digitalmente todos los folletos se pueden de manera digital desde aquí o desde su teléfono móvil código qr mediante este código qr tan fácil como con un móvil voy a aprovechar la ciudad de caravaca y y conmigo está josecal gómez concejal de turismo de muy buenas tardes muy buenas tardes de tenerte y encantada de que estéis aquí y tú promocionando la ciudad ya que conmigo parece vamos a enseñarle a los espectadores no funciona porque este año nos queremos llevar información de caravaca papel pero lo tenemos en la palma de la mano yo creo mucho más cómodo mucho más seguro y la verdad que eso de tecnológico que también estamos dando la región de murcia a ver venimos aquí el móvil nos hemos dedicación de la propia cámara con la foto por lo menos este teléfono yo quiero que lo empiece desde el principio cámara de foto abrimos y ya ya lo tenemos para llevárnoslo para llevárnoslo en pdf compartirlo vamos no sea por lo tanto animamos a visitar conmigo mientras que vamos dando un paseo porque así vemos bueno este está puesto este año maravilloso 84 metros de pantalla 6 metros desde hacia abajo y me paro aquí porque bueno las pantallas y esta si la ven usted más bajita no que las que hemos visto anteriormente está diseñado para el acceso a las personas con entonces tienen ahí la rampita para la silla y aquí te peso a la altura ideal para que la persona pueda estar con acceso a la pantalla y a la información y funciona exactamente el podemos josé carlos no te vayas podríamos hacerlo con el código r o desde aquí verlo entonces vamos a seguir caravaca sí perfecto pues la vaca una de las singulares que tiene precisamente es los 78 kilómetros que tiene debía de exactamente desde murcia entonces tenemos por ejemplo una primera pantalla que sería la visión de lo que es la vía verde una vía estupenda para ir tanto en bici como como andando familia tenemos el recorrido histórico del verde y luego tenemos pues el acceso a las fotos para que la misma persona pueda tener bueno hoy les digo que caravaca va a ser protagonista la región de murcia fuera de la feria en la vamos a asistir a la inauguración de la exposición fotográfica sobre las fiestas de la santísima cruz de caravaca que además ya saben ustedes que estamos deseando poder celebrar ese patrimonio material de la humanidad en la cocina y con quien mejor que conservador fernando desde bullas hasta fitur es bueno que no pasa cocina te has trasladado aquí exactamente el borrego canales y el borrego que el 77 de junio es una exclusiva que nos está dando exclusiva si la exclusiva bueno bueno pues vamos a ver estomaguico ya y podemos comer uno de los platos que voy a poner en acción en uno de los tres menús degustación que con estado aquí antes vamos a hacer tradicional un poquito versionada un poquito final por eso sería el concepto es original tradicional nos marchamos a otra imagen en directo ocurriendo ahora mismo en la plaza esquina con armada española están viendo como alcalde de madrid jose luis martínez almeida está anfitrión le vemos acompañado en este caso de ferrando lópez miras presidente del gozo también le vemos charlando en este momento con el alcalde caravaca jose francisco garcía enseguida también les escucharemos teniendo lugar la inauguración posición fotográfica de las fiestas de la santa y veracruz de caravaca a ver si escuchamos los rituales iguales de la veracruz muy enfrentados por la naturaleza esta foto porque esta ciudad es de la luna y es una bendición de los campos a veracruz la orden de septiembre primero después la de hace 500 años y represión como custodiaba en la veracruz cuando salía a las afueras además de las órdenes militares religiosas han sido muy importantes y sobre todo carmelitas han fundado méxico santa teresa de jesús fundación directa es estrechar todavía más los lazos de la región de murcia y caravaca de la cruz y el mundo hemos visto a esa conversación y al paseo isabel franco sienta del gobierno regional con otras autoridades poniendo también en conocimiento al alcalde como es esta fiesta no y mira y aquí tenemos a uno de los fotógrafos también los nativos de caravaca contando sobre esas fotos periodismo hemos visto a peke baldrich ahí en fitur con la gente del borrego así que vamos a escuchar para que se marchen un poder que es cosa más pequeñita hay que hay que tener en cuenta que también llevan hueso bueno es importante decirlo y ya recordó que es importante conocer la gastronomía de murcia bueno importante no es importantísima tenemos mejores aunque que no nos escuchen nuestros vecinos una de las mejores que hay en españa y en el mundo entero además la capital española de la gastronomía región de murcia y por ejemplo pues si van al no visitan bullas pues conocen a conocen y ven el borrego canalla una de la gente dice polígono el borrego pero si el borrego canalla es un concepto como hemos dicho que iba a aplicarlo ya el borrego canalla es un concepto de restaurante más almas para estar entre amigos disfrutar no pensar tanto sino en disfrutar el momento la rica y el borrego el borrego concepto pues un poquito un poquito más gastronómico un poquito para vivir más lo que es la experiencia gastronómica aunque lo que voy a decir yo y aquí tenemos dos purés dos cremas de patata o violeta patata violeta con 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 la misma salsa que lleva él y otra que estamos haciendo que es con patatas al ajo caballo nos vamos que está ya a punto de hablar el alcalde escuchamos josé luis martínez almeida esto es lo que dice en directo de la comunidad autónoma de la región fernando vicepresidenta de la comunidad consejera de presidencia alcalde aquí lo tengo alcalde de caravaca así como director general de la verdad de murcia en un día tan murciano como el que con este sol y con este cielo azul para estrechar los lazos y las relaciones entre madrid y entre caravaca de la cruz y lo hacemos una de esas tradiciones y esas fiestas que forman parte solo de murcia sino del conjunto de los españoles esas tradiciones todos nos representamos y que además ahora quiero dar la enhorabuena especialmente al alcalde de caravaca que conforma ya el patrimonio inmaterial de la humanidad estas fiestas de la santísima caravaca así como los caballos del vino y es que estas fiestas alcalde ya tienes una cosa y seguro que más pero tú ya tienes patrimonio de la humanidad y todavía no lo tenemos y aspiramos a poder conseguir candidatura de lo que denominamos el paisaje conforme a todos los ejemplos recoletos junto del retiro y animo a todos los compañeros a que vengan aquí a que disfruten de esta exposición mejor esta fiesta de los caballos del mismo tiempo confío en que en la lucha en la que está desde hace más de un año contra la pandemia si todo vacunación se cumple animaré a los madrileños a ir a una exposición sino que sobre todo lo que les animo si os parece bien y con la autorización de las autoridades a que puedan acudir a la región de murcia que puedan acudir a caravaca de la cruz en mayo del año dos mil veintidós y por tanto en directo una fiesta de estas características que lo que hoy tenemos aquí lo que hoy traemos al madrid es el corazón de caravaca ni más ni menos yo creo que uno de los corazones también de la región de murcia es nuestra forma de ser y la manifestación del caravaqueño como tal no en esos cinco días de mayo las fiestas en veracruz como digo nuestras dos importantes la veracruz de caravaca también de ese año jubilar a perpetuidad y que también hemos tenido la oportunidad de presentar jubilares y la las fiestas en su honor esta exposición es un homenaje es una exposición es un homenaje a los caballos del vino que este año han sido matrimonio de la humanidad yo creo que hay que poner el acento ahí de españa y en estos momentos también en los que nos encontramos en el acento en lo que nos unen en tantas manifestaciones culturales que nos unen a los españoles tan bonitas de verdad que se que anclan además sus raíces en el pasado para mirar y para construir hacia hacia el futuro me siento especialmente feliz hoy por toda la gente todas las instituciones que la vaca han convertido esta esta celebración en los caballos del vino y las fiestas de la veracruz en un referente que yo creo que merece estar entre los más importantes de españa y creo que el periódico bueno pues con esto de alguna manera lo que puede que es sensibilizar difundir informar sobre unas fiestas que yo creo que cautivan a todo aquel que se acerque a caravaca cada dos de mayo espero que mucha gente pueda verla y que el año que viene cuando ya si todo va bien toda la pandemia sea un mal una pesadilla pues puedan disfrutar de 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 directo en caravaca mayo es el mes de la cruz que mayo es un mes importante para madrid querido alcalde pero el 2 de mayo de madrid hay un acontecimiento que ella patrimonio de la humanidad según la unesco es el mes de la cruz mayo es un tendencia mundial desde este año lo era antes pero con papeles como se suele decir desde este año y mayo el mes de mayo en caravaca de la cruz de la ha desembarcado en el corazón en el ha desembarcado con luz devoción pasión tradición sentidos todo lo que suponen las fiestas que suponen los cabellos del vino lo que supone caravaca de la cruz y lo hacen para que además puedan contemplarlo solo los madrileños sino los miles y miles turistas que cada día pasan por la ciudad de madrid y por la plaza por la plaza de inauguramos esta exposición en el que como digo se observar en algunas imágenes toda la belleza y toda la devoción que el mes de mayo y en sus calles se pueden ver las cinco ciudades santas de la cristiandad caravaca de la cruz hoy sin duda hacemos murcia y con ello hacemos más españa hoy llevamos caravaca de la cruz y caravaca de la cruz al corazón de los madrileños y a partir de hoy pues a partir de hoy comienza el tiempo de descuento la cuenta para mayo de 2022 y estoy seguro 2022 las calles de caravaca de la cruz a vibrar la cuesta del castillo ese 2 de mayo que habrán muchas personas de madrid madrileños alcalde ya sé que no te podemos pedir que tú estés corazón pero estoy seguro que habrá mucho madrid y que será también gracias a esta acción cultural a esta turística para dar a conocer uno de los grandes tesoros de murcia la humanidad a partir de este año también como es la cruz las fiestas de la veracruz y los caros del vino así que alcalde de verdad gracias y creo que seguí muy bien muchas gracias muy buenas tardes aquí estamos todo desde madrid está terminando el recorrido la exposición que se ha inaugurado una exposición como bien decías que hace honor a las fiestas de la veracruz ha llegado el alcalde de madrid el presidente también el alcalde de caravaca y han hecho para poner en valor estas fiestas que ya han sido declaradas patrimonio inmaterial de la y pues ahora mismo no me voy a meter en conversación pero tengo por aquí a mano al comunicación jose villa muy buena pues aprovechar que tengo a ti nos recorre has significado para los caravaqueños recorrido y tener esta exposición hasta el 28 la plaza de colón de madrid yo creo que es muy importante caravaqueños sino para toda la región de murcia esta exposición de la que puede dar todos los murcianos en la avenida de libertad hace apenas una semana pues ahora la trasladamos a la capital de españa además accidentes también con la feria internacional de turismo con fitur es algo importantísimo que nuestra cultura nuestras tradiciones ritos ancestrales pues puedan venir y que todos los de españa todos los madrileños puedan disfrutar de todo ello como bien dice esta exposición es la tercera que sale al aire libre estuvo en caravaca murcia ahora en la ciudad de madrid madrid bueno yo creo que madrid es el centro de nuestro país además en estos días coincidentes como ya de fitur yo creo que también agradecer al ayuntamiento de permitido instalarnos aquí además precisamente en la plaza emblema de esta del país yo creo que como decía agradecer al ayuntamiento de madrid al alcalde alcalde martínez de almeida a todo su equipo ahora prácticamente en un tiempo récord y que hoy pues podamos traer como decíamos toda nuestra cultura y nuestras tradiciones para que exponerle a todo el mundo y como caravaqueño que cuando ves estas fiestas tan importantes está gráfica de unas fiestas que no se han celebrado a causa de la pandemia es una sensación agridulce es una sensación agridulce pero por supuesto yo creo que al final lo que todos estamos esperando lo que todos estamos deseando que en el próximo año 2022 de hecho lo decía el presidente de la comunidad anteriormente que ha empezado ya la cuenta atrás la cuenta atrás porque vencidos todos los caravaqueños y todos los murcianos que en el año 2022 volveremos a disfrutar de las fiestas un año seguro que sí seguro que en mayo del 2022 las noticias de otra forma diferentes muchas gracias jose villa y despedimos la que también se está acabando ya este corrido desde la plaza de colón de madrid muy buenas patrocinio de estos ayuntamientos cartagena mediterránea y romana la ciudad oculta en todo su esplendor y sus tesoros salen a la luz o escultura dioses o emperadores museo no molinete tendrá que elegir cartagena bienvenidos al vuelo 25 73 con de tokyo mi lado mi hogar de atlwad tuve de la naturaleza coreo no perdete una pasajada para no nos trae traficarte hope you have enjoyed your flight le damos la bienvenida a sudeste la le damos la 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 sobre la y se ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ...probablemente en una de las mejores cocinas que hay en todo el mundo de la ciudad ibérica. El ecoturismo es otro de los atractivos que ofrece la región. Uno de esos destinos sostenibles es Sierra Espuña, donde el viajero puede alegrar la naturaleza, pero también conocer costumbres, tradiciones y gastronomía de la zona. Recuperar el número de visitas de antes de la pandemia es el objetivo y en fin, la región ofrece... ...porque la región tenemos grandes atractivos turísticos, tenemos sol, pero la región de Murcia es mucho más que sol y playa. Tenemos el turismo de interior, el turismo de naturaleza, tenemos también el enoturismo, somos la única con tres rutas del vino y tres denominaciones de origen como son humilla, yecla y bulla. Territorio Espuña es uno de esos atractivos de turismo, naturaleza y sostenible. La verdad que va a dar un impulso importante a Sierra Espuña y a los seis municipios que lo constituyen. A Ledo, Alhama, Ibrilla, Mula, Pliego y Totana participan en este proyecto. A potenciar ese destino, destino de ecoturismo, de ecoturismo en España, pero diversificándolo con rutas culturales, con recorreros de nacimientos históricos, potenciación del tema de la gastronomía. Todo lo que hacemos, ese plan se ha creado en torno a esa carta europea y sostenible que hace que creemos un turismo de calidad. Que se ofrece en el programa de Fitur 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Murcia Conecta. Ya estamos... Y tenemos que volver a hacer la primera parada del... Porque además, en el día de hoy, se está celebrando el Día de la Comunidad de la Región de Murcia. Así que tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a conectar con nuestra reportera destacada en Fitur, que es... Valdrich. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Están viendo ustedes a Ana Ruiz del restaurante Arrecife Restrobar de Águilas, que está aquí en Fitur, en este show. Está preparando un arroz con chaturón, ¿no? Pero ojo que también la protagonista es la hoja de águilas, como no podía ser de otra manera. Seguro que sí. Y curiosidad por saber cómo va a quedar este... Pues no se vayan porque estamos en Fitur. Feliz final de turismo aquí, en Madrid. Vamos a conectar con nuestra compañera Peque Valle. Tenemos que asistir al show cooking que nos ha dicho que nos iba a enseñar. Que había un protagonista también que era la gamba de águilas. Pero todos los ingredientes, Peque. Muy buenas tardes desde Madrid y en Fitur. Vamos a ir a la región. Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Pues un show cooking. Tengo a Cristina desde Águilas. Ahora les voy a decir que estoy cocinando. Pero antes que ya estéis preparando sus cosillas, cuando de playa de Águilas nos vamos a ir hasta San Pedro del Pino. Aquí a su alcaldesa, visitación Martínez. Muy buenas tardes. San Pedro se ha venido a amar. Hemos venido a presentar nuestra oferta turística, a dar a conocer en este escaparate mundial nuestro turismo de naturaleza, nuestro turismo de salud y bienestar, nuestra gastronomía, los deportes en tierra y en mar, presentamos 11 rutas guiadas a través de videos, QR y vídeos para conocer nuestro parque, nuestras tradiciones, nuestra historia. Es una novedad que presentamos este año en la Universidad Nacional. Muy bien, pues yo tomo nota, porque enseguida estoy yo por ahí por sábado, ¿sabéis? Así que ruta, reportaje, directo, eso tiene chicha. Aquí también tenemos a los Alcázares, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues enseguida empieza el verano, saben que Murcia con estas playas, San Pedro es un lugar que nos gusta mucho. También Alcázares, Mario Cervera, alcalde, muy buena. Uno también aquí dando a conocer los Alcázares desde FIT. Muy ilusionado de estar aquí vendiendo los Alcázares más. Con muchísimas ganas de que lo conozca todo el mundo. ¿Qué nos parece la gastronomía de los Alcázares? Los Alcázares hay que disfrutar de la gastronomía. Somos uno de los municipios que más locales de hostelería tiene. Número de habitantes y no se puede vivir uno de los Alcázares sin dificultad. En Alcaldero. ¡Ay, Alcaldero! Pues yo creo que por aquí están haciendo. Y algo que no nos podamos perder de los Alcázares. El Live Mar Menor, la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Tiene la playa de nuestros comercios. También haciendo deporte. ...del deporte náutico. Me encanta, ¿eh? Enseguida estaré yo también haciendo deporte náutico con... Vale, yo voy a seguir por aquí porque decía yo que tenía... ...show cooking y voy a colar... Hola, Ana Cristina Ruiz, muy buena. Muy buena. Desde Alcaldero, Restobar en Águilas, ¿qué nos estás cocinando? Estoy cocinando un arroz de chatomurciano, chatomurciano autóctono nuestro, en Murcia, y con unas verduras de la huerta. Le hemos cocinado unas alcachofas, alcanciles, cocinadas abajo... ...nos gusta alcanciles así, que claro, que somos de la tierra. Y unos ají... ...que nada, hemos dejado cocinar, hemos primero sofrito la carne... ...y hemos dejado un fondo de alrededor de cuatro... ...para que salga bastante intenso y de sabor... ...sin nada de colorante, solo el único color que lleva es... ...suyo propio. ¿Y por qué has elegido este plato para presentar? A parte del tartar de gamba roja que lo tenemos por ahí... ...muy, muy de águilas, ¿no? Las gamba y el tomate... ...porque tengo un restaurante de mar, pero también cocinamos cosas de carne. Lo que queríamos hacer también es hacer un guiño al norte, al murciano, ¿vale? Y bueno, con las verduras de la huerta, también hay muchísimas... ...entonces pues hacer también la tierra, algo así, ¿no? Ya que hemos hecho un mar y bueno, pues sería como un primer plato entrante... ...y un segundo plato, un arroz de carne, chatomurciano. Vamos. ¿Qué haces por el final entonces, con la carne? Te voy a presentar que también tenías aquí la gamba roja de águilas. Por aquí tenemos la gamba roja de águilas, que es nuestro producto estrella, ¿no? Muy, muy, muy cotizada. Hay muy poquita, de hecho. Hemos hecho un tartar de gamba roja con un tomate roja de águilas, por supuesto... ...con un tomate rambo de nuestro pueblo. Y le hemos hecho, pues, diferentes texturas entre algas, alófiles y... ¿Y esto así, verde? Eso verde es un bizcocho que hacemos en sifra, lo terminamos al microondas... ...para darle un toque de textura y más sabor a mar, ¿no? Entonces lo hemos hecho... Pues nada, hora de merendar, señoras y señores. No pipa, ¿eh? Ya se lo imaginan ustedes. Pues de momento... ...aquí desde Madrid, en Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos en Murcia Conecta, vamos por todo el mundo y hemos dicho que Peke Valdrich nos había prometido... ...nos ha dicho, oye, que voy para Panamá, ¿cómo lo veis? Vamos a conectar con ella y vemos que nos ofrece la otra parte de Fitur, que tenemos... ...autónomas y demás de España, pero tenemos también otros puntos a los que... ...que cuéntanos. Buenas tardes, sigo en Fitur y es de estando en la región de Murcia para darme una por el mundo. Y estaba yo buscando exactamente Panamá, señoras y señores, porque a quién no le va a apetecer, ¿no? Darse un paseo para viajar hasta Panamá y... ...la imagen tan preciosa, ya me están invitando a subir. Muy buena. Buenas, buenas, sí. ¿Quién soy? Ok, mi nombre es Ovidio Tocamo, soy de Panamá, soy de la comarca Emberá. Soy indígena de Panamá. En caso de este, en esta... ...en Fitur 2021, nosotros, la autoridad de turismo, nos trae a la comarca Emberá, ...porque nosotros, eh, no estamos, eh, cultivando nuestro bosque. Así mismo, como ves, todos son... Lo vemos todo aquí, muy bien. ...todo lo que hemos traído en nuestro bosque, todos los materiales... ...por ejemplo, todo lo que lleva desde la pintura hasta el traje tradicional... Sí, son traje tradicional, como una... ...en las comunidades, eh, es como para nosotros, nos vestimos así. Puedes poner de pie y así lo vemos mejor, escribir un poquito en qué consiste. Ok, eh... ...comunidad, nosotros solamente utilizamos, tapando nuestras partes... ...alombres, y ya cuando, eh, tenemos actividad de... ...nos colocamos... ...marco medido, claro. Ajá, y también nosotros tenemos la... ...la, la... ...la brazaleta es para... ...cuando estamos, eh, luchando... ...también lo que son las... ...los collares es... ...nosotros, eh, es como un tapahueso... ...y... ...los retos, eso también es una corbata para el hombre, para el hombre. ¿Y tiene algo que ver el dibujo? El dibujo es... ...basado a la naturaleza del bosque, lo que nosotros... ...y respiramos de ese bosque. ¿Te parece... ...tu compañera, porque la veo que está aquí manipulando algo? Ajá, ajá. Ella también, en este caso, también en la... ...ellas, eh, ahora mismo, como le dije, todos estamos vestidos... ...tradicionalmente, porque estamos de fiesta... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, del... ...de... ...FITUR. Ah, muy bien. Tiene una diversidad de grupos originarios y bosques... ...montañosos, donde realmente es lo que queremos realzar al mundo... ...de que hay grupos originarios que más... ...en la cultura. Dentro de ella... ...pueden observar... ...estoy confesionando... ...muestras canastas que realizamos en nuestro... ...vivir, porque de ella dependemos... ...los colores son naturales... ...y las fibras también, todo lo que seguimos de la montaña. ¿Y qué es exactamente lo que estabas haciendo? Lo que estoy... ...es una pequeña bandeja, puede poner... ...como adorno, puede colocarse en una... ...dependiendo de la creatividad de la... ...muy bien. Pues esto es Panamá... ...y a mí ya me han dado ganas... ...de viajar a conocer... ...ya estoy viajando... ...ya está viajando a Panamá... ...por aquí me quedo... ...puede abordar... ...perfecto, adiós desde Panamá... ...ya... ...los... ...internacionales se interesan... ...en el seguro COVID... ...que la pandemia ofrece a sus turistas... ...se trata de uno de los... ...que junto a la baja incidencia de la pandemia... ...destacan a la región como... ...y no seguro. Es un atractivo... ...la campaña de verano... ...esta mañana se presentaba en Fitur... ...la oferta regional de sol y playa... ...se quiere apoyar a la recuperación del sector... ...en los próximos meses. Te prometiste huir de las prisas... ...de las masas... ...la zambullida que muchos están... ...este verano... ...y que la región de Murcia ofrece a los turistas... ...es el lugar que hemos estado soñando... ...durante todos estos meses de pandemia... ...los visitantes pueden disfrutar sin preocupaciones... ...en el que es fácil disfrutar... ...la región con más horas de sol... ...al año de toda Europa... ...del mar... ...dos mares... ...de una materia prima... ...y de una cocina propia... ...sin igual... ...se suma la seguridad... ...la de la baja incidencia de la pandemia... ...y la que también... ...lo COVID para turistas... ...de poner en marcha... ...un seguro... ...los gastos de atención sanitaria... ...de desplazamiento... ...de los turistas nacionales y extranjeros... ...en el mar también se disfruta... ...de los deportes náuticos... ...y en San Javier el próximo año... ...los juegos del agua... ...es una forma de... ...que tenemos el mejor campo de regatas de Europa... ...donde las temperaturas... ...durante todo el año... ...pues a todo el mundo ¿no?... ...porque el turismo... ...es otro de los atractivos... ...de la costa cálida... ...y otro de los puntos fuertes de hoy... ...en día de la región... ...ha sido la presentación de Murcia... ...astronómica... ...2021... ...se ha realizado... ...laura... ...pabellón de España... ...ha sido aquí en el pabellón de Tour España... ...donde el presidente regional Fernando... ...ha presentado la variedad y calidad... ...de la gastronomía de la región... ...como capital española... ...de la gastronomía... ...una herramienta que se... ...recuperación del sector hostelero... ...y un revulso... ...de nuestra economía... ...porque después del sol y playa... ...el producto mejor valorado... ...por turistas nacionales e internacionales... ...la gastronomía de la región de Murcia... ...sostenible, saludable... ...de las más variadas... ...de toda España... ...además dentro de las acciones... ...que se han acabado para promocionar... ...la capitalidad española de la gastronomía... ...también está el impulso de Tour España... ...que promocionará los 1.1 millones... ...de la región de Murcia... ...en 21 países... ...de Asia... ...en América... ...de estar en Murcia... ...con el director general... ...anunciando que se reiniciaba... ...la capital española de la gastronomía... ...y hoy... ...con todo el boato... ...y toda la promoción... ...que significa Fitur... ...aprovecharemos... ...en esta capital... ...la ilusión... ...y el empuje de todo un país... ...que ansía... ...y volver a disfrutar de lo mejor... ...y lo mejor... ...se lo vamos a mostrar... ...la borear... ...espacio ofrecido... ...gracias al patrocinio... ...de estos ayuntamientos... ...de estos ayuntamientos... ...i ya no sé si me dijeron... ...y el empuje de todo... ...y el empuje... Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 Este Romero no es ningún cobarde. Con respecto a éste, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad, zurdo? Hmm. ¡Vamos! 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 Samzito Pelebro España Es marcado Te Skills Paraально Analística Sleep Angustica La maldición de la maldición 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 La maldición La maldición de la maldición 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 ¡Suscríbete al canal! ...una solución. ¡No busques más! Ven, Oruton, alivia el dolor y la hinchazón de tus piernas. ...las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Existe algo más bien? En Clínica Dental Entrevías cuidamos de ella. Busca una herramienta que mejor se adapte a sus necesidades con las técnicas más innovadoras y menos innovadoras. Nuestros profesionales son expertos en implantología, ortodoncia y la maquilofacial. Clínica Dental Entrevías. Cero preocupaciones. Cero aburrimiento. Nuevas Bullion, cero sabor. Cero azúcares, mucho sabor. ...sobre ruedas, venta y reparación de bicicletas, patinetes eléctricos. Gran variedad de acciones para tu bici y patinete. Disponemos de una sección de marcas y modelos. Somos servicio oficial. Safe Focus, entre otras. Disfruta de un paseo. ...nuestras bicis eléctricas. Y si necesitas parar tu patinete, somos especialistas. Tu gato esterilizado puede perder agilidad. ¡Ah! ...tenerse en forma con Última Esterilizado. Elaborado con ingredientes de calidad. Y ahora, con las nuevas recetas Última Fitan del... ...los filetes tiernos, cuidas su peso en cada comida. ...por una vida mejor. ...es una prueba para artistas. ¿Lo gastes? ¿O morí? Imagínate que no se ríe nadie. Un bofetón les convirtió en el... ...de moda. Mataban a la gente de risa. ...de llamarlos del mejor programa de la televisión de todos los tiempos. Pero ellos se quieren matar de verdad. ...sidiotas, pero los queremos mucho. Somos como hermanos. Muertos. Hoy, a las 10, en la 7. ...este hojaldre de verduras, tan fácil y delicioso. Con Buitoni, triunfarás cada día. Nueva masa de hojaldre con semillas de chía, girasol y lino. En Durex, la idea de que con preservativo no sientes lo mismo. Poniendo a prueba el nuevo Durex. Las sensaciones como si no llevaras nada. ...cien por cien conectada con él, sintiéndole todo. ¿Notas? ¿Te olvides que está? Te da más placer, que es lo importante. Durex Invisible. Ay, por cierto. En cuanto a la casa, lo primero que hacemos es poner una alarma allí también. Vale, sí, me parece bien. Porque a esa casa la dejamos mucho tiempo. Ay, sí, sí. Yo no vuelvo a dejar esa casa vacía tanto tiempo sin tenerla protegida. Confía en Securitas. Expertos en seguridad. Llama ahora al 902-225-225 o calcula online en Securitas Direct. Con más de 20 años de experiencia en medicina y cirugía estética, en Clínica Haranay. Para que nuestra clínica sea cercana, cómoda y fácil para ti. Sabemos lo que esperas de nosotros. Contigo misma. Verte guapa y que los demás lo noten. Clínica Haranay. Plaza Circular. Murcia. De pequeño te gustan unas cosas. A veces te siguen gustando, pero más intensas. Disfruta con... Nesquik. Lo divertido de crecer. Cuando duele... ¿Logo qué? ¡Logo Profen! ¡Logo Profen con et... Tienen spray. Es eficaz contra el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La sensación que todos hemos tenido alguna vez. Cuando compras algo y luego lo ves en otro sitio a mitad de precio. O cuando solo te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio. Por todas esas veces... Ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour. Y a nuestros miliprecios. Carrefour, todos merecemos mejor. Los días 28 y 20. Únete a cientos de docentes de toda España en un encuentro de análisis. Intercambio sobre prácticas y metodología aplicadas a la educación. En las distintas jornadas Innova Edum, educamos con el corazón. Hoy, más que nunca... ...brazos para poder abrazarnos con el corazón. Cero monotonía. Cero límites. Sin azúcares. Cero azúcares, mucho sabor. Cuidar de tu gato es un... ...pero con Purina One obtendrás resultados visibles en tan solo tres semanas. Empieza las semanas de Purina One y obtén resultados visibles. Un pequeño... ...la pequeña solución que evita grandes problemas. Niños y niñas de todo el planeta... ...entan a enfermedades mortales que se pueden prevenir con vacunas. Como las que... ...gracias a Unicef. Desde hoy, Tate estará protegida contra la neumonía. Enfermedades que siguen causando la muerte de miles de niños. Para Unicef, no hay lugares lejanos, ni pequeños... ...hora de salvar la vida de estos niños. Necesitamos tu ayuda para llegar a todos ellos. Envía a Unicef... ...8028. Con tu donativo de 1,20 euro... ...vacunar a niños contra el sarampión y salvar sus vidas. Tate ya está protegida. Pero miles de niños en el mundo aún no tienen ni una sola vacuna. Por favor, envía a Unicef... ...028. Juntos, conseguiremos que ningún niño... ...seguiremos. Entraüsse. ¡Ey! 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 el dinero ah e e y y y pagamos ah 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 y y a otro tiene e e un a i no 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 ah 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 maría ah 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 y yo por más ah 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 y ah 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 la maría pa ah era e Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Todo se llama tu amigo! ¿Qué? ¿Qué? Yo te agradezco ¿Qué? ¿Quién no? ¿Quién sabe? ¿Y qué? ¿Puede saber por qué está en la cárcel? ¿Qué pasa? Lo acusaron de un crimen que no había cometido. Es más, te digo incluso el nombre del... ¿Quién es? Ignacio el Zurdo. Aunque en el fondo no es el verdadero responsable. A propósito, me conoce. Incluso estuviste con ellos la otra noche. ¿Y tú sabías ya que él era el... Pero lo he sabido más tarde porque me he preocupado de averiguarlo. José no tardará en salir de la cárcel. Punto de cumplir su condena. Malena. Chiquilla. Ya veo que has venido. La verdad es que la otra noche pensé que no... Hermolina cumple siempre sus promesas. ¿Me invitas? ¿Qué cosa dices? ¿Qué quieres? Tienes esta noche un compromiso y no quiero... Solo he venido a verte. ¿Quién lo diría? Un día la vida nos separó sin darnos cuenta y ahora volvemos a... Fuiste tú la que no has querido nada conmigo. Desde entonces ha llovido. Yo era solo una niña, chaladuras de chiquilla. Ahora eres toda... Y estás tan hermosa. Gracias por el piro. Es la pura verdad. Siempre me ha gustado. Aquí no, ¿comprendes? Podemos vernos si quieres en otro día. Además hoy todavía no me puedo marchar y por si fuera poco, está aquí él. ¿Y qué más da? El asunto es que está aquí y que no es posible. Nos vemos mañana si quieres. Tendremos todo el tiempo que queramos para hablar despacio. Ahora te dejo, Javier. Espérame en el mirador, debajo de la alhambra. Como lo prefieras. Pero irás, Malena. Hasta mañana entonces. Adiós, Javier. Adiós. ¿Por qué me has citado aquí? Podríamos habernos visto en tu casa. ¿No te gusta esto? Sí, pero yo hubiera querido... ¿Qué cosa hacía? Lo bonito que es empezar de nuevo y llegar a las cosas pasito a pasito. Tiene verdadera gracia. ¿O es que prefieres que volvamos al pasado? No, Malena. El pasado no cuenta. ¿Ves? Tú mismo reconoces que es... Sí, pero lo sería más si tú... Ah, todo se andará. Dime una cosa, si se puede, ¿sabes? Una y mil. Es que... ...por no recordar ese pasado que los dos queremos olvidar. No quería preguntar... Bueno, en fin, ahora ya no importa. Tú y yo sabemos que mi hermano... ...y que no le vamos a resucitar por hablar de él. Sin embargo, quiero saber... ...por curiosidad... ...¿qué clase de relaciones que unían? Algunas veces Pedro tenía demasiado dinero. Yo me asustaba y pensaba... Son cosas de las que más valdría no hablar. Pero tampoco es ningún misterio que lo hagamos. Él me prestó algunos servicios y yo supe pagárselos con generosidad. ¿Qué clase de... Negocios, cosas de hombres? Contrabando. No exactamente. Colaboró en algunos alijos. Nada fuera de la ley. En la serranía. No hay siempre de esto. Aunque hoy, precisamente, las cosas han cambiado. Nada. Yo mismo me encuentro... ¿Cómo te diría? Asustado. Sí. Solo hasta cierto punto. Pero te preocupa que el día menos pensado... ...puedan pedir... Sí. En casos como este, lo mejor para evitarse con... ...poner tierra por medio. A enemigo que huye puente de plata, ya sabes. ¿Y qué tendría que ver contigo y Pedro si vivía? Sería naturalmente mezclado en el asunto. Y se encontraría a mí mismo. A veces yo también siento deseos de... ...por medio. Ahora que vuelvo a encontrarte... ...y qué tonta fui entonces. ¿Hablas en serio, Malena? Completamente. Pero si tú te marcharas y yo me fuera contigo... ...nos buscamos en el extranjero. Lo que necesitan es un hombre de paja... ...que necesito ser yo. Explícate. En caso de que me fuera... ...de que no fuera... ...te aseguro que no podrían probarme nada. Hay alguien ligado... ...en un negocio... ...al que echaría en mano... ...sin preocuparse ya para nada de mí. Lo que necesitan es una cabeza visible... ...para dar un escarmiento sonado. ¿Y ese? El zurdo, Malena. Un canalla sin escrúpulos al que no hay que... ...te... ...cuando lo detengan... ...nosotros estaríamos lejos. Puede ser una... ...pero naturalmente para yo irme contigo... ...has de prometerme que... ...todo esto arreglado. De eso puedes estar segura. Solo me queda... ¿Qué? Más bien... ...preguntarte si es verdad que en ti... ...habí totalmente borrado el pasado. Sí, Javier. Lo único que deseo es empezar una nueva vida. Malena. ¿De verdad estás dispuesta? Sí, lo estoy. Me dijera que de alguna manera... ...ya sabe lo que es la gente. De alguna manera... ...fui yo el culpable de la muerte de tu hermano. Te he dicho que el pasado no cuenta ya para nada. Solo... ...y el culpable de tu hermano. Malena. Y ahora, vámonos. Es preferible que no nos vea un... ...tiene razón. Anda, vete. Cuando esté todo solucionado, ven a buscarme. Nos iremos mucho antes de lo que te imagino. Y no te preocupes. Perfectamente solucionado. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 Pero señorita... Dámelo. Dime, ¿qué quieres? ¿Es que no te basta con lo que ya me has hecho? ¿Y tú? ¿Me puedes decir a qué has venido? Me he acercado a ti. Pero tú sabías que estaba aquí, ¿no? Y ya has visto lo que hago. Y sin embargo... Sí, es cierto. Necesitaba verte. No hablarte ni pedirte nada. Sino verte. Contemplar con... Casi que no puedo creerlo a lo que has llegado. Basta. No tienes derecho a... ¿Tú qué sabes para lo único que sirve, Sergita? Allá tú, si lo... La vas a tener. ¿Yo? Sí, tú. Y si quieres saber mis intentos... Saber. Si lo que quieres es escucharme, me vas a oír. Escúchame. He estado en presidio pagando el castigo de un crimen que no he cometido. Han sido años de angustia. De añoranza de ti. De tu cuerpo. De tus ojos. De tus labios. Que ni tu cuerpo, ni tus ojos, ni tus labios me importan. Quiero que sepas... Que yo no maté a tu hermano. Aunque debiera haberlo hecho en defensa propia porque fue él quien... Y a pesar de eso, soy yo ahora el que debería vengar su madre. No, José. No te lo suplico. Ten la seguridad de que el culpable tendrá su castigo. Pero no se manche las manos de sangre. ¿Pero tú crees que yo ya puedo creer en algo? Sí, José. Aunque lleves razón. Que crees que merece una cualquiera como tú. José. José. Óyeme. No me toque. Estará contento. Así que es su mejor amigo. No, mujer. Es muy natural que le haya hecho esto. Nunca volverá conmigo. Claro que sí, Malena. Te quiere más que nunca. Ten la seguridad que volverá. Si de verdad es su amigo. Venga, cuidao de él. Te juro que ha salido. Lo he visto con mis propios ojos. Calma, calma. Que tenga calma. Te está buscando, ¿me oye? No comprendo la razón. ¿Te cree el autor de la muerte? La muerte de mi hermano. ¿Pero qué dices, criatura? Eso es una tontería. Asegura que fuiste tú el que lo apuñalaste por la espalda mientras luchaba. ¿Creer? Yo no tengo que creer nada. También a mí me busca, ¿lo oye? También a mí me busca. Eso que huyamos cuanto antes. Sí, Malena. Es verdad. Tenemos que marcharnos enseguida. Mejor. ¿Tienes todo preparado? Todo, Javier. Solo espero que me digas cuánto. No salgas a la calle. No te muevas siquiera de tu habitación. Y sobre todo... No te vea de ninguna manera. No, Javier. Y ahora soy yo el que te digo que me quiso separarnos. Te llamaré por teléfono. De acuerdo, Javier. A las cinco en la... No, no te preocupes. Tendré cuidado. Adiós. Manuel. Sí, soy Malena. Necesito que me hagas un favor. Malena. Tengo que ver al zurdo. Hoy a las cinco en el parque. Es urgente. ¿Estás loca? No. No. No.